bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado porque obvia bueno nos habíamos quedado no porque han pasado varios días sí han pasado varios días está haciendo cositas porque como ya sabéis quiero crear 100 escaleras para los 100 pisos aunque también es una locura así que lo mismo creo yo que sé 50 escaleras y a lo mejor así llegamos o no sé no sé ya veré lo que hago ya veré lo que hago pero vamos voy poquito a poco voy poquito a poco ahora os enseño cositas tengo en mente hacer cosas si tengo en mente hacer cosas por ejemplo estoy pensando en el huevo umbrio sombrio sombrio de comprarlo y traerlo aquí metí un huevo sin querer un huevo normal de acuerdo es un huevo normal que lo metí ahí sin querer se me fue la mano y lo metí entonces lo que puedo hacer es vender una gallina y después vender esa y vamos a por un huevo sombrio y lo probamos a ver si se puede poner ahí yo supongo que sí porque es un producto animal entonces a rita no la voy a vender mira vamos a vender a esta a ver espera 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 esta no la voy a vender obviamente a chi venga vamos a vender a chi hostia venga así y ahora aparece el pollito vale que lo voy a vender también voy a vender el pollito se puede vender cuánto me dan 252 bueno es algo de dinero es algo de dinero por por crear un pollito en fin sin comentarios no sé si se va a poder pero yo quiero probarlo si no 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 sé cómo van las cosas entonces hay que probar quiero ir también a la carpintera porque tenemos que hacer cosillas y bueno vamos a ver poco a poco va vale mirar aquí lo que tenemos para abrir que sí que lo puedo llevar al desierto y lo podemos cambiar allí pero me gusta más la idea de abrir todo esto que va a ser un dineral podemos probar a abrirlo hoy sí porque no porque no podemos abrir todo eso a ver qué es lo que sacamos el tema del oro a veces pienso en venderlo sí que lo necesitamos obviamente pero es que a veces digo con todo el oro que tengo y lo que voy a sacar más se puede vender tranquilamente vale no voy a hacer más porque quiero el carbón para crear bombas sí lo necesito para sacar piedra fijaros en esto tengo 38 escaleras estoy dándole fuerte pero es que aún así aún dándole fuerte con bombas y recorriéndome todos los pisos etc 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 me está costando un mogollón en serio un mogollón así que bueno yo lo voy intentando poco a poco obviamente poco a poco tenemos esto para recoger a ver a ver a ver esto vale perfecto por aquí bien y aquí podemos pescar para vender pero bueno ya lo haré sí creo que la idea de pescarlo cuando se llena está interesante si yo creo que si va a sacar dinerillo dinerillo o la otra opción es cocinarlo obviamente vale por aquí también tenemos inventario lleno jeje bien pues antes de ir a abrir todo eso vamos a ir a carpintera yo creo que ya podemos es órica así que vamos a ir para allá y vamos a mejorar el chidi este de las vallas de la casa digo el sitio porque se me ha olvidado el nombre se me ha olvidado el nombre tengo delito tengo delito venga voy para allá vale el establo claro y yo vengo aquí feliz de la vida sin traerme madera y sin traerme piedra sin comentarios sin comentarios me vuelvo a casa a ver si tengo madera piedra no tengo mmm bueno vale 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 conseguiremos piedra no os preocupéis conseguiremos piedra si tengo 40 solo pero si puedo conseguir piedra ahora mismo se me va del día se me va a ir el día tal cual se me va a ir el día voy a pillar esto para venderlo voy a pillar esto para venderlo bien pues voy al herrero vamos a abrir todo esto que tengo aquí abajo a ver qué es lo que saco de ahí a todo esto antes de ir al herrero tenemos una misión aquí patrulla en la cueva vale vale eso se podría hacer tenemos tres días cincuenta ufff a ver con tres días quizás con el perfume ese podremos intentarlo no con el perfume yo creo que sí creo que con eso podemos intentarlo bien pues vamos a abrir todo primero empezamos por esto más que nada para ver qué sacamos vale 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 pues nada voy a abrir todo esto y nos vemos cuando termine de abrirlo a ver tengo 52.000 a ver qué pasa pues resulta que hemos sacado cosillas pero realmente para el museo solayuna que es el dielmo enano tenemos el dispositivo enano que nos viene de lujo sinceramente voy a seguir abriendo vale voy a seguir abriendo porque no tenía espacio y ahora que he quitado eso vamos a ver qué más sale vale acabo de sacar basalto que lo necesitamos también wow que guay si vamos a entregar solamente una cosa porque no tenemos más tenemos que leer los libritos de arriba que no nos hemos leído pero bueno poco a poco a ver qué me da este hombre mi recompensa por favor sí a la granja pues mira voy a coger un viajecico sí sí porque tengo un poco de prisa claro vamos a ver también qué podemos hacer con el ordenador enano más que nada porque necesitábamos sí para crear algo el dispositivo de la granja este es cuarzo refinado ah que no tengo cuarzo qué he hecho con el cuarzo listo he puesto el cuarzo mientras que se hace el cuarzo vamos a entregar esto qué guay ahí lo tenemos qué guay no sé que sea lo siguiente que pida pero bueno ya lo veremos voy a ver si guardo todo esto también a ver si lo guardo ah mira ya tenemos uy que me he salido joder qué guay eh ya tenemos el cuarzo perfecto pues podemos crear el dispositivo enano eso que viene fuera de casa o puedo ponerlo en mi casa supongo que puedo en mi casa ¿verdad? escanear la granja y muestra información útil no sé yo lo pondría en casa sí yo creo que ahí estaría bien ¿no? claro todas las mañanas cuando me levante lo tengo ahí en casa echo un ojo a ver cómo van las cosas que todo está bien guay que no está bien pues habrá que hacer algo jaja habrá que hacer algo le vamos a poner aquí mismo ok no me gusta ahí claro ese a ver a ver vamos a ponerlo aquí claro que sí análisis de granja supergranja unidades de hostia total de cultivos 152 cultivos listos 1 cultivos en regal 0 cultivos listos en invernadero 0 tierra labrada 19 máquinas listas 2 ¿cómo que máquinas listas? ¿cuega de la granja preparada? sí o sea que tengo que ir a la cueva a a sacar vale vale interesante me gusta me gusta me gusta me gusta eso me gusta vale pues vamos de nuevo al herrero vamos a seguir abriendo cosas a ver qué sorpresa me llevo que estaría guay llevando una sorpresilla buena eh porque tenemos mucho aún que abrir hay muchísimo así que voy a volver al herrero y espero no quedarme sin sitio en el inventario la verdad espero no quedarme sin sitio otra vez no que va a cerrar ha cerrado ha cerrado no me lo creo no me lo creo de verdad pues aquí tenemos mucho que abrir eh un mogollón encima cerrado vaya tela bueno pues vamos a comprar el huevo sí a ver si con el huevo yo que sé vamos a ver amigo raro ven aquí véndeme el huevo sombre 5000 uff como duele no? como duele jeje como duele yo creo que puede funcionar porque te lo puedes comer por lo tanto y bueno que es fruto animal no lo sé a lo mejor después no no esto no lo sé vamos a probarlo sí a ver si funciona estaría guay eh que funcionase la verdad yo creo que si me deja meterlo dentro es que funciona pues funciona segurísimo vamos a tener una gallina sombria podría ser porque es un huevo sombrio gallina sombria no? si es así ven otra gallina eh jeje ostia por mil cuanto más corazones tiene más cara es la gallina jeje eso está interesante el mona intenta dormir vale vale perdón 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 ya me ha llamado la atención jeje ya me ha llamado la atención hace tiempo que tiene que mejorar el cubo eh hace mucho tiempo si venga va para el próximo día lo intento mejorar si para el próximo día lo intento mejorar por el momento lo voy a llevar así en fin el gameplay de hoy ha sido cortito el próximo día haremos más cosicas espero que os haya gustado en medio de lo posible sinceramente y si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse nos vemos en el siguiente y y Gracias por ver el video.